Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, so not sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres bailar sobre la madura Mira, mi carrera Para, 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 para mi carrera T Paso, 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 paso Tendala, 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 tendala Tendala, tendala, tendala It's looking alright Can't get you out of my sight Oh, oh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero para, 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 para mi arena Por no, por no, ven, por no, por no, por no Y ahora Te quiero para, 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 para mi arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Por no, 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 por no